buenos días chicos y chicas soy mister blanco y vamos a construir bueno a construir el que dice construir vamos a decir a acabar de construir nuestra granja vale de bambú para ello a ver cuál pico era fortuna exactamente vamos a buscar algo de rector que yo maldita música la tengo encendida bueno perfecto yo sé que por aquí me he dejado un montón de reves porque la restaurantes no la cogía porque no me hacía falta y ahora pues tío ahora sí que me hace falta pues vamos aquí restos torneando lo pico con el pico de fortuna 3 porque así me da mucha más restos si no me daría pues bastante menos en teoría la música suena porque se está haciendo de noche o de día o algo así vale bueno gente dejarme que pico un poquito más porque si aunque parezca que tengo ya bastante restos esto no es nada de restos vale así que mira que hay otro así que me voy a dar una vuelta a ver toda la restos que madre mía todo lo que me he dejado yo por aquí pues ya estoy aquí gente a ver pues ya estoy aquí gente he conseguido un total de haber 41 bloques 64 bloques y 5 de restos que me han dejado por ahí un poco colgando mira esto me lo voy a llevar vale que vamos a hacer con esto vamos a coger ahora un poquito de iron por ejemplo tres magníficos stackers y vamos a coger un poquito de madera que tengo bastante madera que tengo un montón de madera para hacerlos los hopper no los las tolvas vale me haría falta algo más a ver el bambú lo tengo allí arena arena la puedo coger allí pero voy a cogerme aquí un poquito de stack así de arena de tierra perdona de tierra de tierra arena digo yo tengo cubos de agua que no me hace falta tengo necesito más oro voy a llevarme todo esto de oro restos palitos palitos antorchas de restos yo creo que tengo de todo ya vale vale gente sí que no vamos a ir a la zona de en de la de la granja a poner simplemente los bloques de restos llego 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 dime que yo llego llego y aterrizo aquí perfecto a ver lo que yo quería probar antes de nada es esto vale a ver una cosa no funciona vale este bloque de restos no le da no le da tensión a a este raíl vaya vale ya tengo puesto todos los restos aquí vale me han sobrado 34 yo creo que con 34 me va a dar para todo lo que necesito vale entonces ahora lo que tengo que ir haciendo es haciendo así ahora vengo aquí perfecto así también utilizó menos raíles propulsores y aquí se acabaría también y aquí pondríamos el típico bloque pero por ahora no tengo bloques de esos chulos creo que están en construcción de estos no yo juraría que los he dejado bueno los habré dejado en cualquier lado no total hay que poner aquí bloques para que choque el carrito y no se vaya a tomar por no se vaya a la vamos a la quinta caca no bueno ponemos esto 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 bueno a ver mirar así es como ha quedado esto vale me he tomado la el lujo de colocar aquí abajo los hopper todos apuntando hacia este hopper que está aquí abajo al che a la tolva eso tolva hopper tolva y aquí puesto un montón de minecarts con tolva vale estos son los que se encargarán de ir recoger el material y tirarlo en los hoppers cuando lleguen aquí se irán automáticamente vale vamos a dormir o sea yo flipo no madre mía digo ahora ya no puedo volar voy a comer un poquito de pollo mientras voy a dormir aquí vale ahora vamos a tener que coger poner toda la tierra encima a ver venga ponemos la tierra perfecto ahí eh eh para no matarme para no matarme para no matarme para no matarme no me mato aquí vale ahora en todo y haremos plaf 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 así digo porque no va así perfecto lo llenamos todo de tierra ah perfecto al final he cogido demasiada tierra veis vale ah aquí tengo el bambú vale esta pala es que se va a morir entonces no la quiero romper me hace mucha ilusión ah aquí tengo el bambú a ver donde carajo estaba necesito ahora esto 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 y esto exacto por ahí si no me acuerdo vamos a hacer el mecanismo de resto ah ah pero que pasa tío vale vale ya tengo el mecanismo terminado he puesto un montón de cristal vale ahora no tiene como funciona esto pero primero uff por favor puedo salir de aquí a ver a ver para empezar esto funciona no vale 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 es que no quiero tener que quitar bloques tío a ver esperamos que no nos matemos por favor como la otra vez no me quiero matar muy bien y a dormirla que tampoco quiero que salga un millón de bichos tío que ya me han matado un montón de veces y paso de que me maten más veces vale perfecto vamos a volver abajo que os quiero enseñar como lo estoy haciendo vale osea hay un mob ahí dentro osea yo flipo mirad donde está el mob osea donde ha salido el mob pues se va a quedar ahí osea no voy a hacer nada que te fastidie vale a ver esto todo que hay por aquí es intentos que ya he hecho todo este bambu que hay por aquí vale así que todo esto es bambu que podemos plantar ya vale en verdad gastamos muy poquita muy poquitos materiales con el con el mecanismo en verdad vamos a gastar mucho más con el mecanismo de luego ¿no? del de hacer que se enciendan todas las vagonetas a la AP y esas cosas y tampoco vamos a gastar más ¿no? pero va a ser más enfarragoso me refiero ¿no? vale ostras eso no quería yo vamos esto así a ver lo bueno que tiene el bambu es que crece a una velocidad que no es ni medio normal vale perfecto esto ya está así vamos así adios Kruk vale tengo puesto a atenderme cuando los mecanismos chocan osea cuando el cuando un bloque fijo que no es de que no es de slime vale como en este caso es el observador choca contra obsidiana separa todo el mecanismo ¿vale? entonces está hecho de tal manera para que allí choque y allí choque a ver este bloque como está en contacto con el slime este se va a ir pero no este si yo pusiera el slime aquí no funcionaría porque intentaría llevarse este bloque y este bloque no puede ir más para adelante ¿vale? entonces ahí o ponemos o ponemos todo esto lleno de obsidiana y no es cuestión tendría que ir a picar no me llegaría o ponemos el cristal aquí así y ya está vale y ahora tengo aquí yo un botón porque esto tiene que ser todo automático ostras es que me voy a caer vale ¿veis? activo el pistón el pistón le da una señal al eh... al observador y va... y la máquina empieza a funcionar llega aquí pop y se para y aquí va a tener que haber un auto mecanismo que bien hablo un mecanismo automático vale que va a estar aquí abajo va a estar aquí abajo vale esto lo podemos hacer ya un observador y ahora un mecanismo que esté aquí abajo no me da falta coger un montón de material de arresto y tal si porque el mecanismo lo que hará será que cuando llegue aquí un observador vea que ha llegado mande una señal a un pistón que estará aquí que el pistón ya lo puedo poner a este pistón vale eh... vamos a a retrasar un poco la señal porque eh... el observador como esto se está acercando lo voy a acercarse cuatro o cinco veces y da cuatro o cinco señales falsas entonces vamos a retrasar la señal lo que flipas entonces este se accionará se quedará encendido un segundo dos justo para que todo el mecanismo se vaya y esto vuelva se retraiga y también esta señal será la misma que le de traca osea que le de señal a todos los los hoppers no los hoppers no che a todos los mine girls los mine girls mine girls vale y ya tendríamos porque lo que yo voy a hacer va a ser que el mecanismo este venga cuando venga que active los hoppers y ya que se vaya porque en teoría si el bambú crece muy rápido pero a ver tampoco va a crecer ultra rápido y si perdemos cuatro unidades de bambú que se quedan por explotando no me importa ¿vale? porque esto va a recoger una maldita burrada de bambú a ver ahora vale ahora esto estoy perdiendo cristal cosa que no tendría que hacer pero lo voy a hacer así vale mira da igual da igual tengo toque de cerda lo quito así ¿lo veis? pim pam pim pam pim pam pero no sé por qué carajo me ha funcionado no tenía que haber ido ah que lo he puesto al revés para matarme lo he puesto al revés menos mal que se tiene que poner así para que la señal la dé hacia allí esto lo verá va perfecto vale menos mal ya le he cagado vamos a dormir porque vamos a dormir a dormir a ver gente me he quedado sin cristal vale así que el cristal ya lo haré me he quedado sin losas así que las losas ya las pondré pero yo creo que me está funcionando ya todo casi bien vale vamos a ver que os lo quiero enseñar a ver si puedo no caerme no 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 bueno me bajo aquí va vale no sé ahora tenemos que los malditos mobs no 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 ese no me gusta necesito un arco ahora ya no le interesa venir ¿eh? ¿o qué? que maldito bastard perdonad chicos pero esto lo tengo que hacer cada vez que bajo aquí se derremire ¿vale? a ver esa fila la he puesto de obsidiana porque si no algún que otro bambú chocaba y salía afuera ¿vale? entonces era un caos vale ¿qué más os quiero enseñar? vale vamos a coger el bambú que es un poco inofensivo vale subimos he hecho una altura de 10 cristales que no me he quedado más ya me he quedado sin cristal hay que hacer de 10 porque el bambú crece entre 8 y 12 vale así que ahora tenemos que elegir un bambú para que sea el bambú bambú de control ¿vale? como dice Bambo Jumbo vale esto está hecho porque tenía que venir aquí romper cristales y eso que los he roto pero que me los he quedado para ponerlos en los demás sitios para poner antorchas ¿vale? porque si no esto es un caos no lo puedo poner ¿vale? y abajo he hecho lo mismo hay dos tiras de antorcha porque si no por la noche esto es horrible vale a ver ahí vale ya está hecho de tal forma que cuando llegue joder es que no se ve nada bien aquí tío vamos a irnos por el otro lado vale vamos a irnos por aquí que os mola todo lo que tengo que montar yo aquí para poder andar vale muy bien perfecto esto ya parece una maldita jungla y lo he puesto todo con el bambú que he ido consiguiendo de hacer pruebas ¿vale? lo tiro ahí porque ahora me lo voy a quedar ¿cuándo? ¡no! mira que puedo salir por aquí ¡buah! ¡qué potra! ¿de verdad me estás diciendo que me he caído aquí macho? nada, nada toma potra eh tío como mola el sonido del no lo había oído hasta ahora ¿eh? no, aquí, aquí, aquí ¡no tío! otra vez aquí soy idiota vale, ese era el de fortuna ¿vale? gracias ay, tengo, 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 tengo ahí, tengo, tengo un estornudo no lo tengo sí que lo tengo, sí madre mía, me va a dar un algo a ver, ese hueco está dejado ahí porque ahí entra el el mecanismo o sea sé que esto habría que ponerlo de obsidiana vale, aquí tenemos un fallo a lo mejor quizás tendríamos que moverlo uno hacia delante ¿vale? este mecanismo a lo mejor lo hago que se mueva uno hacia delante aquí tengo un botón, un botón de emergencia para yo probar ¿vale? para no tener que esperar a que vengan y líos así quedámonos aquí corriendo vamos a enchufarlo madre mía, ya mandamos ahí el la moquera ya me quedan nueve cristales solo vale, bajo por aquí ah, le doy a este maldito botón que es, esto simula el bambú de control ¿vale? ¿veis? aquí se me sale el bambú pues porque no tengo puesto el cristal luego este bambú no saldría o sea, eso es así ese bambú aquí no se me quedaría y ahora vuelve pero es que la bagoneta ya está ¿veis como ya no hay bambú flotando? en teoría ya no tendría que haber bambú flotando ahora vuelven las bagonetas y en teoría están me caguen en 10 ¿veis? están descargando un montón de bambú eso yo creo que es pues porque no les he dado tiempo o no estarían en el en el suelo o mil cosas pero bueno porque se me pierdan 4 de bambú tío, es que tengo uno de estos vale, perfecto porque se me queden 4 de bambú en el suelo como este flotando es que ese no lo puedo coger ¿vale? ¿por qué no? porque la bagoneta absorbe tiene prioridad en este bloque de aquí no en el de arriba entonces esto se soluciona haciendo un segundo barrido ¿vale? o sea que cuando llegue el segundo barrido si es necesario esto lo absorberá vale, vamos a subir menuda hostia me he dado bueno chicos entonces ahora me queda poner elegir algún bambú a lo malo es que estamos suscritos a ese bambú ¿vale? ese bambú será el que mande por ejemplo yo lo voy a poner en este de aquí aquí pongo un observador y que envíe la señal de redstone aquí y en vez de un botón que sea esa señal de redstone la que mande ¿no? la que la que diga cuándo tiene que ir la máquina y en teoría ya está acabada la granja bueno acabada hay que ponerle un millón más de cristal hay que hacerla más bonica y bueno gente vamos a irnos arriba para que lo veáis así ya me quedo arriba y lo tenemos todo bien hecho perfecto y aquí tenemos la granja vale gente me va quedando un poquito así regulero porque no tengo cristal todo que ir a es que no quiero romper esos trocitos de arena ¿vale? porque es que eso es muy cutre me tengo que comer cosas así vale antes había una montaña me la he comido entera me quiero comer eso eso todo eso de arena para hacer el cristal y lo taparé y lo dejaré tope de guapo pondré un montón de antorchas para que no se genere nadie dentro aunque quiero tengo entendido que no se puede generar si hay bambú porque no cabe no cabe pero bueno ya lo iremos viendo bueno gente hasta aquí ha sido Mr. Black Coffee espero que os haya gustado el bidete este rápido de hacer una granja y nada si queréis algún que otro detalle sobre los mecanismos o más ya sabéis dejadme un like un abrazo un comentario y bueno ya ponemos ¿vale gente? y ahora voy a hacerme como que me lanzo que estoy muy loco ay esto va ¿no? madre mía así Dios mío no hay que se entienda así ¿eh? hasta luego prims no hay que se entienda así 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 no hay que se entienda así